Muy buenas a todos, soy ServalSanz y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Hoy estamos en Pueblo Lavanda y acabamos de terminar lo que es la Torre Pokémon, ¿vale? Entonces hemos liberado a esta parte del Team Rocket, hemos conseguido la PokéFlauta Capturamos en el Snorlax, que no lo pusimos en el equipo, que está aquí Y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues he capturado todos los Pokémon que salen por aquí Que, bueno, son dos, más el Snorlax, o sea, lo que he capturado son estos dos, ¿vale? A Gengar, que es Ángel, o sea, un poco de ironía ahí en el nombre, porque un fantasma que se llame Ángel Es un poquito raro, pero también tenemos a Marowax, que es cero, ¿vale? Son los dos que he capturado, a Cassidy y a Cubon Y este creo que ya es el último Pokémon que evoluciona por intercambio, así que creo que lo diré por última vez Recordad que tengo randomizado el juego para poner solamente, únicamente, únicamente La opción de que hacer las evoluciones por intercambio sean fáciles, o sea, hacer que suban por nivel Entonces al nivel 37 estarán, ¿vale? Bueno, sí, realmente sí que me queda un Pokémon por intercambio, que sería este Que ya sabéis que al nivel 37 evolucionará a la cazada, ¿vale? Y nada, pues ya tenemos todos estos evolucionados Esto ya también os lo dije Y hoy nos vamos a meter de lleno en, digamos, el final del Team Rocket Que es Silph S.A. O sea, esto realmente se puede hacer más adelante No sé, yo normalmente, ya te lo digo, todas estas cosas O sea, una vez consigo la Pokéflauta me voy directamente al gimnasio de abajo de Ciudad Fucsia Y hago todas esas cosas Lo que pasa es que hoy, por hacer todo junto en la guía del Team Rocket Voy a hacer Silph S.A., ¿vale? Entonces eso va a ser facilito Porque la verdad es que hay varios Team Rocket que son muy flojitos Lo que sí va a ser difícil es la pelea contra Azul, ¿vale? Porque Azul ahí ya va a tener los Pokémon bastante altos de nivel Entonces vamos a tener que tener cuidadito Y bueno, pues me voy a ir con Raichul primero Berrug está al 33, sí, vale, bien Nos vamos a poner también a Hanko por aquí Porque Hanko ahora mismo está recién capturado Y es el Pokémon que más tiene que entrenar, ¿vale? Pues nos vamos a meter de lleno en Silph S.A. Para adentro Venga, a ver, aquí hay muchos objetos interesantes Muchas cosas bastante guays Lo que pasa que primero necesitamos ir desbloqueando las puertas ¿Vale? Las puertas, porque a ver si veo una por aquí Esa, por ejemplo, necesitamos la llave magnética Que permite abrir todas las puertas, ¿vale? Para eso nos venimos a la planta número 4 A la planta número 4 Bueno, si con este podemos incluso luchar para que nos dé experiencia, ¿vale? La clave es venir a la planta número 4 Porque aquí es donde se encuentra la tarjeta magnética Magneton Vale, están al nivel 26 La verdad es que son flojitos de nivel O sea, están más o menos aquí a la... Uf, con este no voy a tener nada para derrotarlo Vamos a ir con este Y a excavar Vamos a... Vamos a tener niveles así de flojitos Porque realmente se debería hacer tal y como lo estoy haciendo yo ¿Sabes? Lo que pasa es que también lo puedes hacer de la otra manera O sea, irte primero a Fucsia Conseguir allí las cosas Y después venirte para aquí Realmente el orden lo puedes hacer como tú quieras Ya te digo Los soldados del Team Rocket Los científicos Todas estas cosas van a tener los Pokémon a bajo nivel Pero el rival azul y Giovanni Sí que los van a tener fuertes a los Pokémon ¿Vale? Entonces nos pueden poner un poquito de problemas Vale, vamos a subir así al nivel 33 O sea que este ya es el último De todas formas me voy a cargar este Wizzing con Rayo Y ya a partir del siguiente combate me voy a ir con Hanko Que vaya subiendo de nivel Que es el recién llegado Vale, polución Me va a envenenar seguro Me va a envenenar seguro No os preocupéis porque aquí dentro Lo sabía Hay una zona de curación ¿Vale? Hay una enfermera Joy Que digamos que está secuestrada por el Team Rocket Pero cuando nos ve llegar Pues nos ayuda Para que podamos derrotar al Team Rocket Y la podamos liberar a ella Entonces Nos cura ahí siempre que queramos Tiene como unas camitas y eso Y nos puede venir bien ¿Vale? Y por último nos envía a un Magnemite Que nos lo vamos a cargar también con este Con un Excavar Muy bien Pues este fuera Y nos sirve para subir bastante de nivel ¡Uf! Vaya Vaya, vaya Vale Y con esto Vamos a poner a Hanko el primero Ya os digo que los objetos No voy a venir en un principio a por todos ¿Vale? Porque como necesitamos la llave magnética Y después Una vez derrotamos a Giovanni Y se van todos los miembros del Team Rocket Ya no habría combates Y los podríamos conseguir fácilmente ¿Vale? Este solo tiene un árbol Nivel 33 Que es un poquito más fuerte Yo creo que es el soldado que tiene el Pokémon más fuerte Porque básicamente solo tiene uno Y puede ser un problema Más que nada por la intimidación Le he puesto el frustración a Hanko Porque como está recién capturado Un par de combatillos Y eso nos va a venir bien Nos va a quitar un golpe crítico Y se lo carga Le va a quitar bastante vida ¿Vale? Pero claro Una vez que ya ganemos varios combates Y eso nos va a ir cogiendo cariño Y dejará de ser efectivo el frustración Que también le he puesto Bola Sombra Y eso Que es un buen ataque para 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 Recordad que aquí Bola Sombra es físico Vale Habéis visto lo que he hecho ¿No? Me tengo que meter por aquí Y después volver Porque tenemos que venir por esta parte Obviamente Ese guarda del Team Rocket Nos está cortando el paso Entonces tenemos que hacer eso De simplemente meternos Y volver Para 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 poder pasar por esa parte ¿Vale? La llave magnética abrió la puerta Y cogemos aquí La MT1 Puño Certero Si nos venimos por aquí Venimos a la planta 2 Que es justo donde tenemos que venir Para continuar O sea La verdad es que es bastante fácil ¿Vale? Simplemente tenemos que ir a la A la A la zona 4 Luchar contra Ese miembro del Team Rocket El que No es obligatorio Ninguno de los dos Lo que pasa es que Lo más seguro Es que el del Arbok Te pille ¿Vale? Y hacer eso que he hecho yo Simplemente para Que Podamos coger la llave magnética Ahora Esto no es necesario ¿Vale? Pero esta es la zona de curación O sea Este sí que sería obligatorio Y luchar con él Si queremos curar a los Pokémon Tus Pokémon parecen adorarte Sí Pues tengo un Snorra con frustración Esta zona es simplemente para curar ¿Vale? Porque necesitamos simplemente Ir a la A la A la A la A la A la planta 2 O sea Donde estábamos antes Vamos a hacer un bolas sombras Donde La planta de la que venimos Eh Nada más abrir la llave En la Con la puerta Con la La puerta Con la llave magnética Que me lío Eh Ese primer La baldosa De Teletransporte Sería el que nos lleva Hasta azul ¿Vale? Que ese sería el camino Realmente No Aquí no hay nada que hacer O sea Simplemente Es muy corto Es muy corto Porque Son dos combates O sea Dos combates Más el después El de azul Y el de eso Lo que pasa que La gente se lía Porque empieza a decir Donde tengo que ir Hay muchas baldosas Teletransporte De teletransporte Y todas esas cosas Entonces Es lioso Si sales el camino Fácil Porque ya te digo O sea Es coger un objeto Pasar por una baldosa Teletransportadora Y ya está Y ya has llegado A donde tienes que llegar Muy facilito Vale Le vamos a hacer Un frustración A este Grimer Y se va a ir No No se va Vale De todas formas Aquí a Janko Le pondré Golpe cabeza Le pondré fuerza Que es un ataque Aquí fuerza Bueno Aquí en todos lados Fuerza 80 de potencia Por staff Y que encima te permite Mover roca Fuera del Fuera de combate Pues como que está muy bien Vale Aquí En Pokémon amarillo En una de las camas Si hablabas con las camas Te daban Una max poción Lo que pasa Que aquí Nunca sé donde está Pero claro Yo normalmente No suelo coger el busca objeto Entonces Hoy que lo tengo Pues lo voy a buscar Sinceramente Porque hay una max poción Por aquí Quizás este por aquí Por lo de las cajas Si Por aquí está A ver Hay algo enterrado Supongo que estará Por lo de las cajas O sea Aquí A ver Si no está aquí Está aquí Si no está aquí Está aquí La max poción Pues ya está Ya sé dónde está Para las próximas veces Al lado de las estanterías En amarillo En rojo Azul y amarillo Estaba en las camas Vale A ver Tú me vas a pillar ¿Verdad? No No me pillas Pues lo que decía O sea Cuando cogíamos La llave magnética Nada más coger La llave magnética Abríamos esta puerta Nos veníamos Por este Baldosa Teletransportadora Y nos veníamos Hasta aquí arriba Para abrir esta ¿Vale? Como he dicho En la primera baldosa Teletransporte Es el camino Que tenemos que coger Y aquí está Azul ¿Qué te retrasó Serval? Pues que estaba explicando El método de venir aquí Para mis suscriptores Tenía que retrasar un poquito Ja 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 Sabía que aparecería Si esperabas aquí Supongo que el Team Rocket Te retrasó Que no Estaba explicando aquí Cómo llegar Aunque no Es que me importe Gracias Te vi en Ciudad Azafrán Y decidí esperar A ver si mejorabas Cuidado con el combate ¿Vale? Porque creo que El más débil aquí Que tiene puede ser Al nivel 35 Y tiene ya los 5 Pokémon O sea Es complicado ¿Vale? Tenemos a Pidgeot De primera Que le vamos a hacer Bostezo Con ataque a la Es que nos saca 7 niveles ahora mismo Ahora mismo Ya está un poquito Nos supera azul Que es lo que he dicho Si nos hubiéramos ido Primero al otro gimnasio Y tal Pues podríamos haberlo Hecho Más Más fácil Porque estaríamos Bastante más elevados De nivel Pero no importa Porque no lo vamos A cargar igualmente Vale Nos hace el danzapluma Que nos va a bajar el ataque Me da igual Sinceramente Porque ahora mismo Mira Dormido Dormido Y le vamos a hacer Un rayo Un rayo He dicho Venga Ahí está Es más rápido Él obviamente Me saca A este me saca 4 niveles Y además Pidgeot La evolución final Que la verdad Es que tiene Bastante velocidad Y está ahí Vale Le he hecho rayo Porque No sabía Si iba A usar Alguna poción O algo así Me hacía gracia Este combate De pequeño Estoy hablando De muy pequeño Cuando todavía existía Solamente Pokémon amarillo Que en este combate El rival usa Pociones Y es como A ver Tus Pokémon están Al nivel 40 Y usas pociones ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Me hacía mucha gracia Eso de pequeño A ver Nos envía el Growlite Nos va a hacer la intimidación Pero yo creo Está a nivel 38 Es que Los tiene ya exageradillos De niveles ¿Le vamos a hacer una avalancha? No Derribo Vale Avalancha ahora Sí Perfecto Avalancha 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 Vale Le quita ahí bastante Y Rueda fuego Nos puede quitar bastante Esto, eh Vale Y vamos a ir Con Bomba Lodo Yo creo que se lo debería cargar Con la poquita vida Que le queda El Bomba Lodo Con Staff y todo Se lo debería cargar Ahí está Perfecto Perfecto 741 Y me envía A Xecute Vale Gracias Pues lo voy a mantener a este Ya que me has dejado esa posibilidad Para ti Bomba Lodo Obviamente cuando me envía ahora el Cadabra No ves 35 Uh No se lo carga Paralizador Vale Tengo otra oportunidad todavía Confusión Cuidado Eh Como había dicho Creo que este es el más bajo De nivel que tiene El nivel 35 Aunque realmente lo decidí por Cadabra Creía que el que estaba al nivel 35 Era el Cadabra Y no el XX de este A ver 735 Y me envía Al Alakazam Ah Es que ya tiene Alakazam No me acordaba Pensaba que todavía tenía el Cadabra Vale Vamos a enviar a Hanko Hanko va bastante bien contra él Porque tiene mucha defensa especial Y mucho ataque físico Entonces le vamos a hacer bastante pupa Sobre todo si le damos con Bola Sombra Mira También estaba al nivel 35 Reflejo No No, 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 no Eso está feo Venga Le voy a la Sombra A ver si le quita más o menos La mitad de vida No Vamos a ir con Golpe Cabeza Premonición Premonición Golpe Cabecita Para ti Y Otra Vale Me hace otra Premonición Pues otro golpe Cabeza Y fuera Al Alakazam Muy bien Pues fuera Y este nos va a dar Bastante experiencia Vamos a subir al nivel 31 Y un poquito Vale Y Blastoise Blastoise está al nivel 40 Este ya si reparte estopa Este ya hay que tener Mucho cuidado con él Hay que tener cuidadito con él Venga Blastoise Nivel 40 Pues Onda Trueno Onda Trueno Blastoise Enemigo Está paralizado Y está paralizado Perfecto Perfecto Se queda Y tomo el ataque De Premonición Me va a hacer mucha pupa eso Me va a hacer mucha pupa Vale no Pensaba yo que me iba a hacer mucha más Vale Pues rayo Bueno si es que aquí Premonición Todavía tenía No me acuerdo como funcionaba Oh golpe crítico Aquí funcionaba Premonición de otra manera No me acuerdo exactamente como Pero funcionaba de otra manera A como funciona actualmente Y subimos al nivel 34 Ole Qué crítico te has llevado Blastoise Ajá Así que ya estás Para luchar contra el jefe Rocket Pues sí Eso parece Bien Serval Sigo mejorando y avanzando Consultando mi Pokédex Puedo saber cuáles son los más fuertes Y cómo evoluciona Voy a la liga Pokémon Para derrotar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Serval Que tengas suerte No te des demasiada paliza Hasta luego La paliza te la voy a dar a ti Cuando Cuando llegue A la liga Bueno, 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 bueno Pues a ver Con Hanko voy bien Y con esto no Voy a curar de momento Aquí lo que me interesa ahora es este Hola Tú no eres de los Rockets Has venido a salvarnos Pues gracias Voy a darte este Pokémon Por habernos salvados Obtuvo un Lapras Del empleado de Sylph S.A. ¿Quieres darle un mote? Pues sí Y lo vamos a llamar Dino Pues Dino Va a ser el Pokémon de agua De mi equipo Así que se ha mandado al PC de Bill Y es un Lapras Es muy inteligente Lo teníamos en el laboratorio Pero estará mucho mejor contigo Seguro que lo enterarás muy bien Es muy buen nadador Podría incluso llevarte Vale Pues ese será Mi Pokémon de agua Como he dicho del equipo Así que sustituirá a Gyarados Aquí vamos a tener ahora Otro combate Obligatorio Vamos a dejarlo con esto Porque tiene Drowsys Lo que pasa es que también Tiene De tierra Me parece que tiene a Sunlash Puede ser Pero el Drowsys seguro que lo tiene Entonces el Bola Sombra Le va a venir muy bien Cubon es el primero Vale Cubon Sabía que tenía uno de tipo tierra Vale De momento vamos a ir Con Golpe Cabeza Para este Yo creo que Golpe Cabeza Ha caído incluso Más que el Que el Frustración O sea que es que Se lo he puesto para nada El Frustración Pero es que ya te digo Que si lo vas a tener En un equipo Es que no No es un ataque que sirva Te sirve dos veces Vale Marowak Marowak No lo vamos a cargar Con Vamos a seguir con él Que no tengo a nadie todavía Porque El agua y la planta Que son los que van Bien contra tierra Todavía no los tengo Uno lo tengo en el PC Que me lo acaban de dar Y el otro Todavía no lo he conseguido Así que venga Golpe Cabeza Un golpe crítico Perfecto Retrocedes Y ya sería perfecto Pero no No retrocedes Vale Pero con este Te vas al carrer Vale Perfecto Marowak fuera Y le queda el Drowsy Que he dicho al principio Que de un Bola Sombra Debería caer Así que Venga Drowsy Drowsy Que no te metas En los asuntos De los mayores O sufrirás Mira Que malote Es el Mafioso Del Del mundo Pokémon Que malote Jefe Giovanni Envía a Nidorino Vale Era Nidorino el primero Y está el 37 Vale Entonces Nido Queen No era el primero Pero vamos Que este tiene Si no recuerdo mal Ahora va a tener A este Nidorino Va a tener A Nido Queen Va a tener A Raijon Creo Y puede que incluso Todavía tenga Al Kangaskhan Creo Que ese es Su equipo Otro golpe crítico Me estás gustando Hanko Me estás gustando Esa Esa facilidad Para dar golpes críticos Me encanta Hanko Subí al nivel 32 Y me envía Aquí al Nido Queen Este puede ser El peligroso Y es que tengo A Berruth Fuera Tengo a Berruth Fuera de combate Vamos a ir con Sergio Sería la mejor opción Porque obviamente Los ataques de tierra No me afectan Por ser de tipo volador Pero 41 41 No el 40 Como he dicho Estaba el 41 O sea Más peligroso todavía Nido Queen Da por culete Vale Oh Otro golpe crítico Perfecto Si lo hubieras quemado Hubiera sido perfecto Y él si me paraliza A mí Vale Doble patada No tiene mucho para atacarme La verdad La verdad es que Lo mejor que tiene Supongo que será El golpe cuerpo Y no sé por qué Me hace el doble patada Pero Con terremoto O excavar O el ataque de tierra Que tenga No me puede tocar Más que nada Porque soy el tipo volador Y supongo que tendrá Un ataque de veneno Flojito Como picotazo O venenoso O algo así Algo así No creo que tenga mucho más Vale Pues Ganamos a este Y tiene al Rayhorn Como había dicho antes Que lo vamos a derrotar Con No Me lo puedo cargar con este Realmente Está al nivel 25 No lo quería usar mucho Porque digo Se va a llevar experiencia Que no lo necesita Pero claro Es que De un hidropulso Le puedo hacer mucha pupa Eso sí Como me hago un ataque de roca Pedrada O algo así Tiene que tener Me puede hacer mucho daño Aunque se le haya intimidado Pero Sí Vale Sí me lo va a dar Me va a hacer el pedrada No Me hace pisotón Vale Gracias Vale Pues vamos a asegurar Con furia dragón Pum 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 Y fuera Rayhorn fuera Y diría que tiene El Eh Kangaskhan Entonces Lo voy a dejar a este Que me lo mate Me da igual Y lo voy a ir quitando vida Tiene el Kangaskhan Con furia dragón Kangaskhan está al 35 Vale Ya es su pokémon más flojo Pasó de ser su pokémon más fuerte A su pokémon más flojo Más que nada Porque ahora se especializa En los de tipo tierra Para que cuando lleguemos a sus gimnasios Los tiene todos de tierra Y el Kangaskhan pues no está Así que venga Furia dragón Mega puño No lo vas a resistir Rudolf O sea te ha hecho malicioso No lo vas a resistir Y a este no lo has intimidado Vale Por lo menos le he quitado 40 PS Por lo menos le he quitado 40 PS Con el Furia dragón Así que Vamos a enviarte a ti Vamos a hacer golpe cabeza Furia Le vamos a subir el ataque Le vamos a subir el ataque Y encima la furia está creciendo Vamos a hacerle postezo No voy a resistir otro Pero por lo menos Lo voy a dejar dormido Por lo menos que Oh Gracias 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 por dejarme ganar Madre mía Si me hubieras hecho cualquier ataque Cualquier ataque Y me hubieras ganado Ahora te duerme Oh Pero tiene madrugar Cuidado Se puede despertar En este mismo turno No se despierta Me parece que los Kangaskhan Tienen madrugar De habilidad especial Creo eh No me acuerdo ahora mismo Vale Perfecto Perfecto Pues F Giovanni me ha dejado ganar Ah He vuelto a perder Lo que tienen Me tienes a 20 PS Y me haces látigo Que mal Arruinaste nuestros planes Con respecto a Sylve Pero el Team Rocket No caerá jamás Serval No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora mismo debo irme Pero volveré Ya 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 Y bueno Aquí nos dan la Master Ball Así que Gracias por salvar a Sylve Jamás olvidaré Que nos salvaste De este peligroso momento Me gustaría agradecértelo De alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Toma Puede que te interese La Master Ball del presidente Vale Pues No puedes comprarla En ningún sitio Es nuestro prototipo secreto De la Master Ball Puedes atrapar a cualquier tipo De Pokémon Pero mejor No se lo digas a nadie Pues Lo estoy grabando Vale No pasa nada Nadie se va a enterar Vamos a coger a Lapras Dino A ver como es Tiene Es tímido Vale Me viene bien Absorción agua Me viene genial Y los ataques Ya los arreglaremos De momento Vamos a cambiarlos Por Giardos Están al mismo nivel O sea Siguen al 25 Como Como el otro Estaba No pasa al otro Le he subido un nivel Pero bueno Así Ahora es el que toca entrenarse Tengo Para meterle Por ejemplo El Rayo Hielo Que lo compré Y se lo puedo meter ya directamente Y así tiene un ataque Bueno para ir atacando Se lo voy a quitar por Canto Mortal No me gusta Canto Mortal Rayo Confuso Si puede ser bueno Rayo creo que también lo puede aprender También se lo voy a meter Se lo voy a quitar por golpe cuerpo No me he fijado como tiene Ataque Ataque especial Y eso Tía pues tiene más ataque físico Que ataque especial Y le he quitado el El golpe cuerpo Nada pero lo voy a hacer especial A este Lo voy a hacer especial Le voy a poner también Psíquico Psíquico Bueno no Psíquico no Psíquico no se lo voy a poner De momento Porque no sé A qué nivel Lo prendería el otro De momento lo vamos a dejar así Vale Y bueno Pues llevamos bastante tiempo Hoy va a ser el capítulo Un poquito más largo Os tengo acostumbrado últimamente A capítulos cortos Pero Hoy Lo vamos a hacer un poquito más largo ¿Vale? Porque vamos a empezar Vale estamos en la planta baja Aquí no hay nada Vamos a empezar a peinar Todas las zonas Son 10 pisos Buscando los objetos ¿Vale? Entonces Por aquí no habría nada Con las llaves magnéticas Y todo eso Se puede llegar a prácticamente Cualquier sitio Por aquí Tampoco hay nada Y por aquí Habría una señora Que nos enseña Onda trueno De De Tutor de movimientos ¿Vale? Entonces ¿Quién quiere que le enseñe Onda trueno? Pues solo puede aprenderlo Escobol Y no lo vamos a tener En el En el equipo Así que nada Lo puede aprender Raichu obviamente Pero que ya lo sabe Eso sería el primer piso ¿Vale? El tutor de movimientos De Onda trueno Después Esa primera generación Nos dio la La MT Autodestrucción O sea Tampoco es muy interesante Vale Si nos venimos por aquí Esto es la zona Por la que estuvimos antes Que nos llevaba A la zona de curación Y Vamos a subir Al tercer piso A ver Los objetos No me acuerdo exactamente En donde están Creo que esto es la MT Corpulencia MT41 No Corpulencia entonces Está en otra planta Tormento es esta Hay varias MT Que son interesantes Y Lo que no me acuerdo exactamente De donde están Porque Es que hay tantas zonas De De cosas de estas Un más revivir Eso sí es interesante Una cuerda huida Tenemos ya varias Y Un cura total Vale Y por aquí tendríamos Un Un tío Que dice El Team Rocket se ha ido Pues sí Ya puedes dejar de esconderte Estaba ya escondido Detrás de los De los almacenes Para que no los viera El Team Rocket Vale Perfecto Pues por aquí No hay nada más Y esto sería Varios objetos En este piso Sí que hay La planta 3 Hay una MT Y tres objetos Interesantes Como el más revivir Vale Por aquí no tendríamos Absolutamente nada Y por aquí Tú que dices El Team Rocket se ha ido Gracias Eres nuestro salvador Sí guay Vale Por ahí no tenemos nada Este sería el piso Donde encontramos La La Llave magnética Y aquí tendríamos Una proteína Vale Aquí también Conseguimos antes La MT Puño certero Vale Pues eso es todo Por la planta 4 Vamos a la planta 5 En la planta 5 Por aquí no vamos a tener Nada Porque estos están Todos aquí reunidos Y aquí sí que vamos a tener Un par de objetos Que es un más PS Ahí No sé si están todos Todos los Los objetos Estos de Todos los objetos De De aumento O sea calcio Proteína Creo que están todos Pero no estoy seguro Vale Por aquí la puerta está abierta Por aquí están solo estos 3 Aquí Aquí me parece que es donde estaba La MT Corpulencia Creo que es esta MT 08 Corpulencia Vale Corpulencia por ahí Y nos venimos por aquí Y a ver Que más tenemos Que más tenemos Por aquí me parece que había Un calcio ¿No? Sí Calcio Perfecto Por aquí La planta esta También está Terminada Bueno Esa es la zona Donde nos dieron a la APRAS Y donde estaba Azul Esperándonos Y Nos subiríamos aquí A la planta Número 7 Que como veis Ahí Hay Otro Objeto Y un tío ahí Escondido Detrás de Detrás de una planta Este que nos dice El jefe de Team Rock Es muy cruel Solo quiere los Pokémon Para luchar No quiero ni pensar Lo que podría ocurrir Si se hiciera con el mando De la compañía Tú sigue escondiéndote Detrás de la planta Que estás muy bien Escondido Vale Nos podemos venir por aquí Aquí no sé si había objeto A ver este que nos dice Gracias por salvarnos Simplemente Pero no había objetos Vale Y por ahí tampoco Hay nada Llegamos a la planta Número 9 Que es la interesante No Es la 8 Vale Pues entonces todavía no Vamos a venir por aquí Por aquí no hay nada Nos vamos a venir entonces Aquí Que esto es lo de curar Ya voy a aprovechar Para curar a los Pokémon Así que Muchísimas Ah mierda Es verdad No me acordaba Que una vez Derrotamos al jefe Del Team Rocket Ya no nos cura a los Pokémon Porque se supone Que ya lo hemos salvado Y todo Y la planta 9 Esta es la guapa Por aquí No hay nada Pero Ahí habéis visto Que hay objetos Pues estos son los interesantes Estos son los buenos Carburante Caramelo raro Y Tatatatatam Ultraval Vale ¿Dónde está la bala de MTS 26 terremotos? Mierda Eso era en primera generación Si es que siempre me confundo Tío Era en primera generación ¿A quién nos la da Giovanni Cuando le derrotamos Por la octava medalla? Ah No me acordaba tío Y bueno El Zink Es lo que nos quedaba ¿Vale? Mierda tío Era la MT 26 Claro La MT 26 Estaba aquí En SIL SA Y después Giovanni Al derrotarlo En el gimnasio Nos daba la MT fisura Aquí es donde nos da terremoto Ah Me confundí Bueno No pasa nada De todas formas Un caramelo raro Que había ahí Que está bastante interesante Y ya está chicos Pues Esto ha sido todo Por SIL SA Muchos objetos Caramelo raro Más poción Más revivir Todos los que aumentan Estadística Nos dan al APRAS La Master Ball Importantísima la Master Ball Derrotamos a Giovanni Nos cargamos a azul O sea SIL SA Mola Mola muchísimo Y ya lo hemos completado Así que ya hemos acabado Con todo Uy Que me entra hipo Todo lo del Team Rocket ¿Vale? Entonces Ahora Nos faltaría Ser Val aquí La La quinta y la sexta medalla La podemos hacer en el orden que queramos Porque una es Sabrina Y otra es El Coca ¿Vale? Entonces Eso lo podremos hacer En el En el orden que queramos Ya veré como lo hago luego Quizás vaya primero A por Coca Más que nada Por meterme en la zona Safari Y conseguir a Secute Que es el último Pokémon Que me queda Pero bueno Eso ya lo iré viendo Y nada más Por mi parte Hoy SIL SA Nos ha ocupado los 30 minutitos Más que nada Por coger todos los objetos Que había Y por todos los combates Que había y todo La verdad es que Hoy un capítulo Completito Espero que podáis apoyar Con un buen like Que creo que eso lo merece Todos los objetos Que hemos conseguido Todos los combates Todas las cosas Y nada más por mi parte Y nos vemos en el siguiente capítulo Con Ya veréis Si el gimnasio de aquí O el camino A Ciudad Fucsia Ya veréis lo que hago Y nada Pues nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer